... ...a las empresarias y a los sindicatos, a partir de ahí se empezó a hacer un trabajo conjunto entre las cámaras, los sindicatos y el equipo técnico, que fue, se definió ayer, con, te diría, casi el 98% ya estaba consensuado, o sea que el 2% restante, esa parte, fue la que se definió. Hoy se estaría cerrando la totalidad de la reglamentación y mañana, si Dios quiere, se estaría firmando el decreto reglamentario que nos lleve a la aplicación de la ley con su posterior publicación para el domingo 6 de octubre, sería el primer domingo, ¿no?, en el cual se deberían cerrar todos los comercios. Bueno, ¿qué cosas se llevan? Y sobre todo, como venía repitiendo, hay que tener en cuenta que esto no es más allá de que se trata de una ley de apertura y cierre de los comercios, tiene un fuerte contenido social, que es el descanso dominical y el núcleo familiar unido un día domingo, ¿no? El cierre de los comercios tiene un fuerte contenido social, que es el descanso dominical y el núcleo familiar unido un día domingo, ¿no? El descanso dominical y el núcleo familiar unido 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 unido, que es el descanso dominical y el núcleo familiar, que es el descanso dominical y el núcleo familiar unido unido. Gracias.